En octubre el Racing sigue alegrando la vida de los portuenses y es que nunca había llegado tan alto. El equipo local ha conseguido su pase a los 16 avos de final de la Copa del Rey, explosión de júbilo en el estadio tras vencer por 1-0 a Linares. Ecologistas revela que IP y PSOE ocultaron un informe sobre el Pinar de Bahía Blanca, en el Pleno que aprobó la organización de la finca en diciembre del 2005, documento que avala un alto valor medioambiental de esta zona, por la que pasarán dos avenidas que dan acceso a una nueva zona residencial. En otro orden de cosas, los políticos y los vecinos se muestran reticentes al traslado provisional de los juzgados de la Plaza del Castillo. La FLAB, PSA e Izquierda Unida creen que no se ha tenido en cuenta la opinión de los trabajadores y de los usuarios. Ecologistas en Acción denuncia ante la Fiscalía Provincial a los principales responsables del Ayuntamiento y de las empresas municipales del puerto. Macro denuncia sobre presuntas alteraciones en materia de medioambiente, vivienda y patrimonio por parte del Ayuntamiento. Romero Verdú, Teniente de Alcalde de Protección Civil y Jaime Pumbó, de Juventud y Deportes, presencia en las segundas jornadas de reciclaje y capacitación de técnicos en salvamento acuático. Segunda semana de octubre. La obligada marcha de Hernán Díaz de la Alcaldía ha provocado un cambio de actitud en el partido. Las elecciones municipales están cada vez más cercanas y urge elegir al futuro candidato. Tres son los nombres que se barajan para ocupar el puesto, Fernando Gago, Silvia Gómez y Juan Gómez. Cruce de acusaciones entre IPE, Izquierda Unida y ACOZEN por la marcha de la sociedad madrileña Neimberg del polígono de las Salinas. IPE culpa a Izquierda Unida de poner trabas, mientras que ACOZEN opina que el Ayuntamiento miente y no ha sabido mantener el proyecto. Primera toma de contacto de Enrique Ramírez con los trabajadores de Serecop. El nuevo consejero delegado de la empresa municipal tomó posesión de su cargo el 12 de septiembre. Una excelente noticia para el puerto, Valdelagrana obtiene el premio Ecoplaya 2006 La Bandera de las Banderas. Se convierte así en la mejor playa española del Atlántico Sur. El PA denuncia el estado de abandono y ruina del cuartel de la Guardia Civil. Según el candidato andalucista a la alcaldía del puerto, la Dirección General de la Benemérita no invierte un euro en el mantenimiento de las instalaciones desde hace años. La celebración del Día del Pedal organizado por la Concejalía de Juventud y Deportes y el Centro Comercial Carrefour, un rotundo éxito. Así nos lo cuenta esta información. Pasan las semanas y continúa la incertidumbre. ¿Apoya realmente IPEA Fernando Gago? Una cuestión que los concejales de Independientes Portuenses comienzan a sopesar, en nombre del futuro candidato a la alcaldía. Los concejales y otros miembros del partido tienen claro que Fernando Gago es la mejor opción para esta formación. A Cozen rompe las relaciones con Fomento y su concejala Silvia Gómez, la Junta Directiva de los Comerciantes del Puerto, adopta por unanimidad el acuerdo de abandonar la mesa de comercio y asegura que sólo continuarán colaborando con el Ayuntamiento a través del alcalde. Urbanismo destina 1,3 millones de euros al Plan de Barrios del 2007. Juan Carlos Rodríguez, de Vías y Obras, y María del Carmen Lara, de Participación Ciudadana, analizan con representantes de la FLAVE los proyectos que se van a ejecutar con esta dotación económica. Portada de la última semana de octubre. La tardanza en la culminación de las obras de las calles Ganado y Nibería están provocando que algunos comerciantes de la zona pierdan la paciencia cuando se ponen a hacer cuentas, mientras que algunas tiendas aseguran que las pérdidas ascienden al 80%, otras ni barajan cifras ya que se han visto obligadas a cerrar. Noticia de Patrimonio. La Junta de Andalucía declara bien de interés cultural con la categoría de monumento la Casa Bizarrón del Puerto, conocida como la Casa de las Cadenas. Un reconocimiento que plantea la posibilidad de reconstruir la parte trasera del edificio, demolida hace poco más de un año. El candidato por el Partido Andalucista para el Puerto, Antonio Jesús Ruiz, asegura que las instituciones penitenciarias tienen olvidadas a las familias de funcionarios que viven junto a Puerto 1 y Puerto 2. Ruiz comprobó in situ el nivel de abandono que sufren los pabellones en la actualidad. Una mesa técnica intentará frenar los problemas sociales en Los Milagros y José Antonio. En ella estarán representados la Policía Nacional, la Policía Local, el Área de Servicios Sociales, la FLAVE, el Foro Social y vecinos de las dos barriadas. A finales de octubre el Partido Popular presenta oficialmente a Enrique Moresco como candidato a la Alcaldía con el eslogan Ahora toca el puerto. El acto se celebró en el hotel monasterio y contó con la presencia del presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas. Mi nombramiento por el Partido Popular como candidato a la Alcaldía para el puerto de Santa María en las próximas elecciones municipales ha supuesto evidentemente a nivel personal una enorme satisfacción puesto que me permite hacer lo que estaba haciendo en los últimos años que es trabajar por el puerto de Santa María, trabajar por la ciudad que quiero y para hacer del puerto de Santa María la ciudad que todos los portugueses queremos y sacar a esta ciudad del pozo en la que se encuentra debido a los intereses particulares y partidistas que han primado en los últimos años. Y además hacerlo con un magnífico equipo, el mejor equipo que existe en el puerto que es el equipo del Partido Popular. Creo que la alternativa y el proyecto del Partido Popular es el único que puede hacer salir al puerto de Santa María del pozo al que nos han llevado en los últimos años, como digo, estos intereses particulares y partidistas y la mejor opción de futuro para el puerto de Santa María es la opción que ofrecemos desde mi candidatura y desde el Partido Popular. ¡Gracias!